Hacía frío y nevaba copiosamente. Y eso era algo que enfurecía a Scrooge el Goblin. Y no le enfurecía porque estuvieran en lo más profundo de un pecio invadido de orcos en mitad del espacio. Ni por lo absurdo que resultaba que se den estaciones climáticas dentro de una nave. No. Lo que a Scrooge le enfurecía era que la nieve era la señal que anunciaba esa maldita fiesta. Esa fiesta en la que el resto de Gretchen se disfrazaban como payasos y bebían y comían hasta hartarse compartiendo regalos y presentes. Pero claro, eso es muy divertido cuando eres un sucio, miserable Gobo cuya única posesión es tu sucio pellejo. Pero sin el caso de Mr. Scrooge. El era el rey de la chatarra. El que partía el bacalao en lo más profundo del pecio. Todo lo que tenía valor ahí era suyo. Y así quería que siguiera siendo. Pero esos sucios Gretchen se empeñaban año tras año en hurtarle sus posesiones para celebrar su ridícula fiesta. ¡Ah, paparruchas! ¡Esta locura nunca la habría pasado en los áridos desiertos de Coca-Morca! ¡Ahí no había nevado ni un solo día! Todo comenzó hace unos años. El chamán del pecio, antes de que le explotara la cabeza, declaró que Morco, o quizá Gorko, le había enseñado una visión. Algo de seguir un maldito cometa y que le llevaría a encontrar un señor de Guaj Supremo. Un Guaj que le arrasaría todo. A saber de qué demonios hablaba o qué harían esos brutos. Pero el caso es que desde entonces, cíclicamente en el pecio se ponía nevar. En ese momento, los orcos se marchaban a celebrar lo que ellos llamaban la Guajtividad. El gorkamiento del jefe. Y claro, sin el miedo de cruzarte con uno de esos brutos, los Gretchen aprovechaban su ausencia para soltarse la melena y darse un jodido festín. ¡Un maldito festín con mis cosas! ¡Paparrucha! ¡Cómo odio la Guajtividad! En esta ocasión, Mr. Scrooge había tomado una determinación. Y este año estaría preparado para la maldita fecha. Durante días, había tenido a todos los sucios y cretinos Gretchen cargando sus posesiones dentro del recinto de los garrapatos. No había escatimado en sistemas de vigilancia y seguridad. Este año, se adquincheraría y fulminaría a todo aquel que intentase tocar una sola de sus valiosas posesiones. La primera hora transcurrió tranquila. Solo había tenido que disparar a un par de rufianes y sus garrapatos se habían zampado a Bill. Un sucio desgraciado que, movido por la codicia, había intentado salir del cubículo con una valiosísima tubería de cobre roja. Parecía que todo saldría a pedir de boca cuando un terrible sueño comenzó a invadir al bueno de Scrooge. La luz se empezaba a filtrar desde la lejanía. No, espera. No era la lejanía, sino mis párpados abriéndose. Ruido de risas. Por morco, me he quedado dormido. Seguro que esos canijos habrán aprovechado para robarme. La visión se empieza a aclarar mientras una brisa fresca inunda tu cara. Y al fondo, en la nitidez de tu visión, aparece un cachorro humano. Pero es enorme. Seguro que ha venido a devorarnos. Scrooge comenzó a intentar correr presa del pánico. Podía sentir el aliento de esa enorme y horripilante criatura a poco más de un palmo. Y de pronto, ante él, se hizo nítida una figura. Un granchi le miraba, pero resultaba extraño. Casi como si fuera una siniestra figura de cera. Rígida, casi sin expresión. Pero lo más siniestro era la coloración que presentaba. Algo completamente inhumano. ¡Por fin despiertas! ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde estamos? Dímelo, o te desquebrás un tiro aquí mismo. Soy el fantasma de la guatividad pasada. ¿Por qué huyes? ¿A qué se debe tu cara de pánico? Sin duda, al extraño le faltaba uno o dos tornillos. ¿Cómo de qué huyo? ¿No ves ese maldito mono sin pelo de ahí? Claro que lo veo. ¿Pero por qué le temes? ¿Es que no reconocese en él al que da color? ¿El que da color? Respondió Scrooge sorprendido. ¡Pero no puede ser él! El que da color, el que guíe el destino o el dios jugador. Tiene muchos nombres y puedes llamarlo como quieras. Pero fíjate bien en él y lo reconocerás. Scrooge se fijó bien en ese cachorro de mono. Más terso de piel, sin barba y sin esas incipientes canas. Pero sí, era el que da color. ¡Exigo una explicación! ¿Qué demonios es todo esto? Estamos en los inicios de todo. Hoy, como en el presente, es su actividad. Pero hace 20 años. Ahí está el que da color. Acaban de regalarle un juego que influenciará todo tu destino. Warhammer 40.000 se llama. De ahí vengo yo. Y gracias a este regalo de Navidad, tú existes hoy. ¿Sigues odiando estas fechas? ¡Bah! ¡Paparruchas! Yo existo porque sí. No me harás cambiar de idea con tus leyendas del pasado. Eres solo un triste Gretchen. De unos colores siniestros. El extraño Gretchen puso cara contemplativa y pronunció. Yo soy así porque en esa época el que da color era como pintaba. Y si mis palabras no te han hecho cambiar de opinión, te aviso que antes de que termine el día, dos fantasmas más te visitarán. Cuídate bien de ellos. Scrooge se despertó. Se encontraba sobre su montón de chatarra. Todo tranquilo y sin ladrones a la vista. Todo parecía haber sido una pesadilla siniestra. La oscuridad fue interrumpida de nuevo. Esta vez bruscamente. Un goblin un tanto peculiar se encontraba enfrente dándole golpes en la cabeza al grito de ¡Despierta! ¡Maldita sea! ¡Me había quedado dormido de nuevo! Cogió veloz su pipa de canijo y le soltó un buen tercio de plomo en las tripas a esa escoria. Pero la bala la atravesó sin rasgo alguno. ¡Soy el fantasma del presente! ¡Te agradecería que no volvieras a hacer eso! ¡Ya es bastante tedioso tener que trabajar en día festivo! ¡¿Quién o qué demonios eres tú?! Preguntó Scrooge. El goblin tenía cara de estar contando hasta diez para controlar su ira homicida. Pasaron unos minutos de silencio y por fin volvió a hablar. Vale, vísteme despacio que tengo prisa. A ver, te comento. ¡Meninges! ¡Soy el fantasma del presente! Y vengo a mostrarte lo equivocado que estás odiando estas fechas. El ambiente se volvió nebuloso y de repente ya no estaban sobre el montón de chatarra, sino en una jetreada calle. Los Gretchen reían, gritaban, pateaban en snuggling, saqueaban cosas, apuñalaban por la espalda y regresaban a la fiesta con los bolsillos llenos de riquezas. Scrooge sintió una punzada de envidia. En algún momento de su vida, él también había sido así, disfrutando de las cosas simples de la vida. ¿Comprendes ahora lo felices que son todos menos tú? Mientras todos disfrutan, tú pasas la noche solo, amargado sobre tu pila de chatarra. ¿Te he convencido? ¿Puedo irme ya a casa? Porque a mí estas horas extras luego no me las pagan, ¿sabes? Scrooge comenzaba a comprender, pero de pronto vio a un goblin enseñando a todo el mundo una brillante lámpara de noche. Una lámpara que... ¡Maldito gastardo! ¡Esa lámpara es mía! ¡Es parte de mis tesoros! ¡Ese apestoso me la ha robado! Scrooge sacó su pistola y comenzó a disparar a todos los Gretchen de la zona. Las balas los acabezaban como si no estuvieran en el mismo plano de existencia. De pronto, se vio disparando a la nada sobre su montón de chatarra. ¡Otra maldita pesadilla! ¡Menuda noche más movidita! Mañana mismo dispararía a su cocinero por darle una digestión tan pesada que perturbaba su descanso. ¡Sí! ¡Seguro que todo es producto de las setas de la cena! Scrooge se propuso que no quería más sustos, así que no volvería a dormirse más hoy. Para ello, se mantuvo con la cabeza fría mientras contaba garrapatos. 38, 39, 40 y 41. ¿41? Había uno de más. ¡Qué raro! Se fijó bien en ellos y de pronto, vio como uno especialmente grande, se acercaba hacia su posición. Al plantarse frente a él, le miró a los ojos y habló. Hola, buen señor. Disculpe mi improperio, pero he de hablar con usted. ¡Demonios del averno! ¡Un garrapato hablándome! ¡Noche de locos! Disculpe mis modales, pues no me he presentado aún. Soy el fantasma del futuro. ¡Otro más! Pensó Scrooge. ¡Pero tú no eres un Gretchen como los demás! No, ciertamente no lo soy. Y mi tarea es mostraros la causa de tal fin. ¡Sígueme! Ambos se adentraron a Negrura e instantes después se encontraban de nuevo sobre el montón de chatarra. Pero no era el mismo. Algo había sucedido. No había grito de Gretchen, ni garrapatos, ni guardianes, ni disparos a lo lejos. Todo era como más tranquilo. ¿Dónde está todo el mundo? Preguntó Scrooge. No hay Gretchen en esta época. Estamos en el futuro. En lo que los humanos llaman 43 milenium. En un pasado remoto atacaron el precio. Los Gretchen casi ni se defendieron. Su avaricia y las disputas por proteger sus tesoros habían convertido al Guaj en una raza separada, egoísta, en la que cada uno miraba solo por sí mismo. Así que fueron presa fácil del ataque. Los pieles verdes se extinguieron del precio. Y nosotros, los garrapatos, hemos evolucionado como una raza pacifista, que ha comprendido que es mejor dedicar los esfuerzos a la diplomacia y al estudio del arte en lugar que dedicarlo a la guerra como vosotros hicisteis. Ahora, nosotros gobernamos una galaxia en paz en la que todas las razas colaboran en armonía. Scrooge se levantó sobresaltado. Este último sueño había sido especialmente horrible. Miró a su alrededor y vio que era de día. Unos Gretchen se acercaron sigilosos a su montón de chatarra. No podía ser. Los Gretchen solo se atreverían a robarle el día de la guactividad. ¡Ey, vosotros, payasos! ¿Qué día es hoy? Hoy es el día del gorkamiento del líder, señor. Es la guactividad. Scrooge estaba confundido. Había regresado al inicio de todo. Pero todo era diferente. Algo había cambiado dentro de él. Por fin, lo había comprendido todo. Y no estaba dispuesta a despediciar otra guactividad más. Se calzó su abrigo y sombreros rojos. Bajó junto a esos dos simpáticos Gretchen saqueadores. Voló la cabeza de uno de ellos de un tiro a bocajarro. Y abrazándose al otgo, le gritó alegre. ¡Guactividad! ¡Vamos, compañeros! ¡Unámonos a las celebraciones! Ya. Nunca más sería Scrooge. Desde hoy, sería el Red Go. El fiel guardián de la fiesta de la guactividad. Scrooge había comprendido que el verdadero espíritu de esta fiesta no era proteger sus riquezas, sino unirse con el resto de Gretchen y compartir con ellos el placer de saquear a los demás. Ese era el verdadero espíritu de compadrería Goblin. A miles de kilómetros, un Eldar salió de su ensoñación. Ya está, maestro. Lo he logrado. El pecio orco no será problema para el mundo astronave de Alaytok durante un tiempo.